el té ya está medio scoop de azufre ahora le agregamos el magnesio solo uno nada más y ya con esto ready to go, p12, un car, punto 5, 3.6 hasta llegar por ahí a 250 300 calorías en ACET ahí está 271 no más de ahí y nos vamos ok entonces me voy a duchar pero antes de eso saco aquí el Marshmallow Root y voy a comer dos brazil nuts ok ya me duché aquí tenemos el Marshmallow Root voy a conseguir un colador que no sé dónde está aquí lo tengo entonces ahí les enseño ahí está mira no sé si este vídeo está quedando bien grabado pero bueno por lo menos una taza y ahora viene la peor parte de todas porque amigos esto no sabe para nada bueno el sabor de esto no es que quede raquera que digamos entonces este Nutritional Yeast es súper alto en vitaminas B la razón por la cual lo vengo utilizando tantos años voy a utilizar Ezequiel Bread este es bajo en sodio tengo aguacate tengo aquí jugo de naranja que compramos en en Whole Foods y voy a utilizar Green Juice y esto va a ser como que My Breakfast entonces voy a poner esto a tostar y les enseño mientras el pan se está tostando usamos por ahí esta cantidad de Orange Juice uso dos scoops a mí todavía me queda yo sé que muchos de ustedes ya no lo tienen pero a mí me queda este poquitico y uno más entonces esto me aporta el iodine y muchos otros beneficios hoy no pienso hacer jugo de verduras es que la verdad no provoca hacer jugo de verduras cuando el día está así ahí tengo apio tengo verduras pero es que no provoca hay días como estos en el cual uno solo quiere como que tomar té comer cosas calientes de pronto un poquitico de más grasa debido al aguacate y les voy a enseñar a ustedes el té que utilicé que ya se los compartí si ustedes no están viendo los videos pues lo han perdido porque esto es buenísimo men eso le ayuda a uno a calentar el vaso remover retención de líquidos debido a que tiene citrus peel le he hablado ya a ustedes de que la cáscara de los cítricos es buenísimo para problemas digestivos y mejor utilizado durante épocas donde hay mucha lluvia donde hace mucho frío entonces me voy a tomar esto un poquitico de jugo de naranja nada más muy bien yo no mido las cosas pero si le diría voy a utilizar como por ahí una cucharada o dos cucharadas ¿qué dicen ustedes? está por ahí como les digo muchas vitaminas B con eso usted soluciona muchos de los problemas por eso les lo vengo compartiendo desde hace mucho tiempo creo que también se los enseñe yo a ustedes en el programa que tenemos nosotros para mejorar la salud del hígado creo que ahí lo incluí entonces esto me gusta revolvérselo con el aguacate avocado aquí va ok esto es el desayuno le salí agregando banano sabe bueno pues lo quieren ensayar ya son las 1.50 vamos a preparar un licuado este licuado lleva pulpa mora de Colombia tengo un plátano macho que congelé antes de irme de casa por ahí una taza y media espinaca leche de vegetal voy a agregarle un poquitico del té que preparé esta mañana entonces por ahí esa cantidad sabor le queda fantástico le voy a agregar un poquitico de sun butter de esta proteína que la compré no la he abierto todavía de Trader Joe's y un poquitico de lecitina entonces ahí les enseño la mezcla ya le agregué la lecitina ahora le agregamos la proteína que tanta proteína por ahí yo no sé men le echamos así y listo y me falta agregarle esto y ahorita los licomos ok ahí está ahora sí llega la mejor parte del día ya vieron ustedes la receta ya vieron los ingredientes wow ha llegado el momento de la cena les voy a enseñar yo a ustedes qué es lo que voy a preparar o más bien qué es lo que voy a calentar mi hermano dejó calentando una empanadas no se las comió todas me dejó una entonces voy a comer una empanada voy a comer este lentejas y arroz lo mismo que preparé yo ayer con un poquitico de tortillas y ese será como que mi cena y ahí completaremos nosotros este video entonces ahora les enseño las tortillas que voy a utilizar son de esta marca food for life sprouted corn tortillas voy a comerme dos el arroz es forbidden rice y las lentejas son de whole foods de la marca 365 organic esto lo preparé yo el día de ayer aquí tengo mis lentejas aquí tengo el arroz y tengo marinara sauce puse un poquitico de tempeh y ahorita le voy a agregar la salsa y la voy a revolver y luego le meto yo aquí le meto yo acá y luego junto con esto y junto con esto que me fue a mi hermano quedó yo perfectamente bien para el resto del día perfecto y aquí está mi cena para el día de hoy lentejas arroz tempeh dos tortillas y una empanada déjenme decirles de que esto se ve lo más de bueno el olor está fantástico a ver la probadita entonces lastimosamente ya hemos llegado a la última parte aquí ya como les enseñé tengo mis dos tortillas tengo yo aquí la empanada de road famous empanadas o road empanadas que queda en Burbank aquí en California son buenas pero también las de julias empanadas en Washington D.C. para que ustedes que algún día van a ir a la capital de Estados Unidos fantásticas tienen unas empanadas que son veganas que son como que oh my god y tienen otras empanadas también que no son veganas pero buenísimas a ver que tal quedó esto mmm no me buenísimo esta es la vida que me merezco men un bowl comida saludable una cuchara que cuento el detenedor así es que me gusta comer simple sencillo rápido prepara usted suficiente arroz como para dos o tres días lenteja suficiente como para dos o tres días luego con los otros frijoles que uno compra en latados que son la marca Iren los voy rotando hay veces no como frijoles hay veces no como lentejas como otras cosas entonces rotar la alimentación es bien clave hoy fue un día como de relax para mi yo sé que para muchos de ustedes son los fines de semana para nosotros es antes donde tenemos más actividad un poquitico de más trabajo entonces hoy es miércoles día sencillo fácil hice un poquitico de decoraciones y si lo quieren ver pueden irse a mi canal de Instagram Rona Moscoso underscore aquí abajo también la descripción está si ustedes quieren ver más videos como este porque es muy fácil ustedes malinterpretar todo lo que comí yo en el día si lo meten ustedes a que cuantas calorías que cuantos nutrientes que este y aquello más bien tendrían ustedes como que mirar que es lo que yo como en un día o no toda una semana o un mes para tener una idea como yo le voy metiendo nutrientes al cuerpo ¿no? obviamente el día de mañana empieza una nueva rutina ejercicio entonces ahí va a aumentar como siempre la ingesta de calorías un poquitico de más alimentos proteicos y así pero hoy fue un día en el cual les quería compartir esto espero que ustedes lo hayan disfrutado si ustedes quieren compartir algo pues abajo en los comentarios si tienen una pregunta abajo en los comentarios voy a estar pendiente siempre estoy pendiente para que ustedes sepan de que cuando yo subo un video esa primera hora que yo lo subo ahí es donde yo suelo contestar la mayoría de las preguntas ya después de eso ya como que me dedico es a pensar que es lo próximo que vamos a grabar entonces para que ustedes mantengan eso en cuenta si ustedes llegaron aquí como a los 3-4 días pueden dejarme un comentario de todas maneras posiblemente llegue y se lo conteste pero son tantas preguntas las que llegan que es casi imposible vuelvo y les digo si ustedes algún día hacen YouTube y ustedes llegan como que a esta cantidad de audiencia y preguntas es como que uno ya no aguanta o sea tendría yo que estar viviendo despegado en la computadora todo el día eso no es nada saludable entonces espero hayan disfrutado si quieren seguir viendo más videos como este no se olviden de darle un like si no se han suscrito todavía suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!